... Bueno, seguimos en Barricada TV, estamos con Roberto Perdía, que es de la Organización Livres del Pueblo, también es parte de la Gremial de Abogados, que está llevando adelante, junto con compañeros de Paraguay, la defensa de los seis campesinos paraguayos que a fines de 2008 extraditaron de nuestro país. Pero en esta misma situación, digamos, la semana pasada, ustedes estuvieron en Paraguay y también fueron testigos privilegiados por estar allá de la destitución de Lugo. Sí, efectivamente, habíamos viajado a Paraguay con dos motivos. Uno era el juicio a los compañeros, a los seis campesinos que habíamos asistido acá y que los compañeros habían sido extraditados. Historiando, un poco estos compañeros han sido acusados de un secuestro en Paraguay, fueron liberados por el juez por falta de motivos y después, cuando se enteran de que volverían a ser detenidos, hablan un grupo de gente con las embajadas de Argentina, Bolivia y Brasil, un grupo de compañeros va a Bolivia, otro va a Brasil y otro viene a la Argentina. Los compañeros de Bolivia y Brasil no han tenido dificultades y los que vienen a la Argentina se presentan acá ante las oficinas para darle la legalización de su situación y ocurre que acá cuando le piden que vuelvan, vuelven y lo meten presos. Y después de una serie de trámites y gestiones, hacen el juicio de extradición y los extraditan. Y están siendo procesados ahora en Paraguay y exactamente en la mañana de hoy el tribunal le hizo la acusación como culpable de esos crímenes que nos acusan. La querella y la fiscalía están pidiendo una condena de 25 años más 10 de reclusión, es decir, 35 años y creo que mañana o el lunes es el fallo definitivo fijando la cuantía. Pero no queda ninguna duda de que van a ser condenados los compañeros. La justicia paraguaya es absolutamente proclive al sistema dominante, digamos, al régimen de poder económico básicamente, de modo que sobre eso no hay dudas. Nosotros estamos preparando en función de eso una presentación ante la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una compañera abogada, Verónica Heredia, que tiene experiencia en este tema, viajamos a Paraguay para preparar justamente los elementos para esa presentación y además a raíz de la matanza que había visto en Curuguatí, de un grupo de campesinos, había muchos más argumentos para hacer esta petición a la Comisión Interamericana. Pues bien, llegamos a Paraguay, la situación estaba en un punto límite, nos costó mucho ver a los presos, a diferencia de otra vez en que entramos sin dificultades a la cárcel, tal vez no, hubo que pedir permiso por escrito a la directora general en estos penales. Circulaban unas imágenes bastante aterradoras en este sentido, recuerdo del portal de la gremial justamente, de la situación, no solo de las tragos que se ponían para visitar a los presos, sino de la situación en la que estaban ellos. Sí, sí, fue bastante diferente a otra vez, se los dio otra vez con los compañeros, con absoluta libertad, reuniones, charlas y demás, esta vez no, con bastantes medidas de seguridad y dificultades para verlo, hubo que dar un orden por escrito, e inclusive todavía eso fue en el último día del gobierno de Lugo. Imaginémonos después lo que hubiera pasado. Pero eso ya fue con el Ministro del Interior, el doctor Doral, ya ha cambiado. Ya ha cambiado, sí. Y nos impidieron ver a otros presos políticos que están en otras dos cárceles que no pudimos ir porque clarificaron que la visita sería un hecho intrudente y no nos dejaron visitar a sus compañeros presos. Bueno, eso fue el tema de los presos. Y después, el último día, ya cuando estaba el golpe en plena marcia, el mismo día del golpe, el día 23 de junio, estaba la audiencia con el tribunal y en esa audiencia, bueno, se suspendió a mitad de la misma, pedido al fiscal. El fiscal es un tipo bastante conocido, Ortusa, un señor que suele dar vuelta por Paraguay, está acusado en este momento por haber intervenido en los crímenes de algunos campesinos. Él suele aparecer en las fotografías, como estos días circuló por las redes sociales, con su uniforme de fajina verde oliva, su fusil al hombro, como fiscal actuando allí. Este mismo fiscal, muy valiente él, el día del juicio, hacía mediodía cuando se enteró que los campesinos marchaban sobre la ciudad, pidió la suspensión del juicio, alegando que no había seguridad para nadie, mucho menos para él, por supuesto, porque sabía que los campesinos en general no tienen en la vida, dada su actitud y la forma como actúan los juicios. ¿Sabés que leía el informe que había enviado el abogado Eduardo Suárez, compañero tuyo en la gremia de abogados, donde él plantea que la represión a los campesinos y la situación de injusticia que se vive en Paraguay no cambió durante el gobierno de Lugo. ¿Cómo lo ves vos y de qué manera se podría explicar, teniendo en cuenta que también circularon muchas teorías conspirativas alrededor de la masacre de Curuguaytí? Bueno, ¿cómo la ven ustedes, digamos? Si realmente se plantea como algo urdido de que alguien, o sea, porque también hay organizaciones populares que reivindican la resistencia de los campesinos. Entonces, ¿cómo la ven enfrentando allá? Bueno, primero el problema de Paraguay internamente es un problema sobre la tierra, eso es rotundo, y el movimiento popular fundamental está asentado en el campesinado, que he visto desde el punto de vista poblacional, es mayoría en Paraguay, y a su vez fue quien le dio el voto y el apoyo a Lugo. Eso está claro y sin discutir, no hay ninguna diferencia sobre eso, digamos. Después, ¿qué pasó con Lugo? Cuando Lugo asume su bandera de la reforma agraria, y bueno, empezó intentando un par de expropiaciones, pero al igual que acá, en la expropiación, el valor final del bien expropiado lo fija la justicia, y la justicia paraguaya está en manos de los mismos sectores económicos que son dueños de la tierra. Entonces, se fijaron cifras astronómicas, con lo cual hacía prácticamente imposible ese método. Y Lugo ahí se mandó a guardar. La verdad es esa, se mandó a guardar, trataba de negociar en cada caso, pero mientras tanto, se iba consolidando el poder de los que habían mal habido las tierras. Hay un informe de Martín Almada, un informe de un organismo oficial que presidía, para estatal que presidía Almada, hablando de que, con datos de catastro, más de 7 millones de hectáreas de tierra mal habidas en Paraguay. Justamente la matanza se produjo en una de esas tierras mal habidas. Algunos compañeros que estaban en el gobierno, ligados al gobierno, nos comentan que en los primeros meses del gobierno de Lugo, estos dueños, dueños entre comillas, tierras mal habidas, venían con una oferta al gobierno, diciéndoles que, bueno, que devolvían la mitad de la tierra, y que le legalicen la otra mitad. Claro, como no fueron ni chichas ni limonadas, y el gobierno de Lugo no avanzó, después ya no querían nada, y ahora no solo que no quisieron nada, sino que... No, y ahora se quedaron con la manija del Estado, además. Es decir, la inconsecuencia del gobierno de Lugo llegó a esta situación. Evidentemente, ellos no estaban conformes con el gobierno, porque había negociaciones, había algunas entregas de tierras, distribución, y por otra parte, este es un factor del golpe, clarísimo. Tiene que ver con todos los elementos, uno directamente vinculado a que el tema de la patria sojera. Sí estaba en discusión en Paraguay en este momento, el tema de unas semillas transgénicas de Monsanto, que estos días, para la semana pasada justamente, tenía que haber una gran movilización, tractorazo, de los dueños de la tierra, para pedir que les legalicen esas semillas, el gobierno se negaba a legalizártela. Bueno, después no hizo falta, pudieron el golpe. Pero no solo eso, sino que además Paraguay exporta mucha más soja de la que produce. ¿Por qué? Porque es soja de contrabando de Brasil, Argentina y Bolivia, que entra al Paraguay porque no pagan impuestos, etc., y se vende como exportación paraguaya. Eso es parte de un proyecto, detrás del cual también están los gringos, por el carácter estratégico que tienen las sojas, que abarca prácticamente parte de Brasil, parte de Argentina, parte de Paraguay, o casi todo Paraguay, y parte de Bolivia, que va a ser el gran reino de la soja de América del Sur. Y ahí se está estableciendo eso, con todas las libertades del caso para explotar la soja. Este es un aspecto que tiene que ver con el golpe. Está clarito. Sí, perdón. Sí, no, y que por ahí sería interesante meternos en esto, porque, digo, es como un contexto regional también, en el cual vos planteás el tema de la soja, el tema de los transgénicos. Podemos nombrar, digamos, millones de casos, que se repiten estratégicamente en todos los países de Latinoamérica, que cumplen una injerencia, digamos, con el imperialismo yanqui, y no solo eso, sino con una relación que tiene el gobierno paraguayo. Digo, hay una denuncia clara del ejército paraguayo con fuerzas de seguridad colombianas, con cómo se fue manejando todo eso. Durante el gobierno de Lugo. Sí, sí, sí. Digo, este es un aspecto de lo que está pasando, y este tema no está desligado del carácter estratégico. Esto es parte de la política general, y después el otro aspecto también está muy claro. Creo que los americanos son parte de este golpe. Ya hace un tiempo atrás se están trascendiendo informaciones acerca de las reuniones que había de un señor José López Chávez, que es el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que se reunió con 21 generales americanos, y les pidió, según él, él les pidió que por favor instalen bases de Estados Unidos en la zona del Chaco paraguayo, porque tiene miedo a una invasión boliviana. Esto está trascendiendo ahora, está en plena ejecución esto, y evidentemente el objetivo americano en todo esto es posiblemente Bolivia como próximo paso, pero fundamentalmente, y como política de largo plazo, rodear a Brasil de bases militares, así como lo hacen por el lado marítimo con la cuarta flota, hacerlo también por vía terrestre, para el control total del territorio sudamericano. De modo que hacia eso estamos caminando. Mirándolo del otro lado, y teniendo en cuenta también el antecedente de Honduras, ¿cómo lo ves en relación a que hace unos años atrás se hablaba muy esperanzadamente del progresismo en la región después de las décadas neoliberales, de la década neoliberal, concretamente? ¿Se puede ver este quedar a medio camino de Lugo, sobre todo en el caso de Lugo, como un límite a ese proyecto progresista en el continente? Sí, da toda la impresión que el progresismo dio lo que podía dar, y que evidentemente el imperio está recuperando terreno, viene por el terreno perdido, y evidentemente nuestros pueblos se van a encontrar ante la disyuntiva, o avanzan en que estos procesos, o algunos de ellos por lo menos, se transformen realmente en procesos revolucionarios, o vendrán los retrocesos como pasó en Honduras, como acaba de pasar en Paraguay, y como evidentemente puede pasar en cualquiera de nuestros estados. Lo que pasa es que ahí esos retrocesos no serían tanto por una... o sea, podrían ser un retroceso por una derechización de esos gobiernos respecto a las promesas que los llevaron a ser la cabeza de proyectos basados en intereses de movimientos sociales, o directamente por la vía del golpe de Estado. En este caso hay una derechización en el proceso de Paraguay con Lugo, pero tampoco alcanza, y hoy hay un golpe de Estado. Sí, claro, evidentemente que el imperio lo que le importa es tener la calle fiel, y no la calle que moleste en definitivo, o procesos más o menos autonómicos. Entonces, el golpe de Estado, que es un mecanismo, desgaste, 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 sabemos que el viejo principio, cuanti, cuanti, cuali, tanto, 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 va al cantar a la fuente, que un día de borda. Eso pasó exactamente en Paraguay, y eso es lo que están preparando con toda la calidad de Bolivia en este momento, y también en otros lugares de la región, ¿no es cierto? Creo que esto es algo que están preparando, y evidentemente para esto tenemos que prepararnos desde el lado del campo popular. Y no es necesariamente el golpe de Estado a la vieja usanza. No hay tanques en la calle, no hay militares desfilando, sino que hay parlamentos que votan. Imaginémonos hoy, que todos conocemos cómo son los parlamentos, 300, 200 diputados, ¿qué pueden costar? Mucho menos que un golpe de Estado militar, ¿no es cierto? Y evidentemente los parlamentarios sacan... Y trabajan la legalidad... Sacan beneficios de esto, beneficios personales, por supuesto, lo encobren con cualquier argumento que pueden tener a mano, y a partir de ahí crean las condiciones para los golpes de Estado. Esto, golpe de Estado, es un nuevo puño. Yo creo que si llega a ser necesario, también podrá haber de los otros, pero bajo esta situación no son necesarios. Encuentran otros mecanismos para resolver la situación, tal cual se acaba de probar en Paraguay, pero de un modo archiclado. En Paraguay, Lugo comete dos grandes errores, deja la justicia como está, y deja el sistema legislativo en el cual no tenía nada, absolutamente nada. Entonces, en lugar de haber hecho una cosa parecida a la que hizo en su momento Correa, donde dijo yo a elecciones parlamentarias no voy, disolvió el Parlamento y llamó a elecciones, reformas constitucionales y demás, Lugo intentó algo de eso en los últimos meses de gobierno, pues ya estaba desgastado. Creo que eso debe ser una posibilidad de poder transformar algo de la base institucional. El problema es que estas instituciones no dan más. Entonces, dentro de esas instituciones está en definitiva el huevo y la serpiente sobre el cual se alimentan estos cambios realmente al servicio de las políticas más reaccionarias. Y ahora sí, tendríamos que acercar un poco la mirada hacia este lado y pensando por ahí justamente más que nada la relación que en su momento también se denunció entre el ejército paraguayo y los consejos del ejército argentino y por otro lado las últimas declaraciones con la reunión del Mercosur en la cual... La entrada de Venezuela. Claro, no solo la entrada de Venezuela sino este repudio que también lo vimos acá en Buenos Aires a las limitaciones económicas que esto traería aparejado para el pueblo paraguayo también. ¿Cómo lees esto en este sentido? Sí, ahí hay un punto muy crítico que habrá que ver cómo evoluciona pero que apareció ayer que es la posición de Uruguay de alguna manera deslegitimando en principio el canciller y el vicepresidente cosa que hoy está corrigiendo aparentemente Mujica de la incorporación de Venezuela al Mercosur inclusive hablando de una negociación permitimos que Venezuela se incorpore para evitar sanciones económicas a Paraguay. Es una situación donde evidentemente el Mercosur es un gigantesco retroceso que se ha dado que tiene que ver con el sistema comercial por un lado pero sobre todo con lo que está pasando en este plano y evidentemente la situación se va a hacer cada vez más compleja en eso. Yo creo que frente a eso hay un solo camino que es avanzar en la articulación de los movimientos políticos y sociales que puedan poner freno a esto no solo de la Argentina sino de todos los movimientos de la región y me parece que estamos muy lejos de eso. Hubo algunos pequeños ativos que se yo en el puente sobre la línea triple frontera en Foz de Iguazú hubo movimientos también los hubo por parte de algunos grupos políticos y sociales argentinos y paraguayos en la frontera con Paraguay en Posadas en Encarnación como los hubo acá en Buenos Aires ¿no es cierto? De modo que hay algunos pequeños indicios los lucen pero evidentemente ellos tienen un poder y una inteligencia muy superior a la nuestra y están actuando con mucha mayor fortaleza que nosotros y además sus medios de comunicación evidentemente están vendiendo esta idea esta mañana escuchamos un reportaje creo que al ministro del interior del paraguayo diciendo horrores ¿no es cierto? y aquí la radio de mayor difusión difundiéndolo publicándolo y dándole toda la cuerda para que eso eso pueda ser conocido avalándolo de alguna manera entonces es muy difícil no tenemos de este lado un discurso coherente con un apoyo de masa fuerte para este tema creo que no no se está pasando mucho más en las declaraciones y creo que esto demandaría un acuerdo mucho más fuerte en los movimientos sociales y las organizaciones políticas porque creo que hay que poner la barba en el remojo claro porque por ahí tengo dos preguntas más para cerrar esta actitud que tuvo el Hugo en el momento de la destitución golpe de estado en la cual se va casi como si no fuera un problema como no o sea y que después de alguna manera retrocede en esta actitud desubicada y plantea un llamamiento a la resistencia esto sería una pregunta en este caso vos recién estabas planteando el tema de la solidaridad internacional efectiva entre los movimientos sociales y organizaciones populares pero en este caso como ves desde la figura del uno que parece que sirve hablar en pueblos y que no no respondió de la forma como gobernó achicándose se fue achicando se fue achicando fue sucediendo fue sucediendo hasta el colmo una semana antes bueno cuando fue antes del golpe que pone el ministro del interior a la fuerza de seguridad a un tipo que él mismo había denunciado públicamente como corrupto y conspirador ya eso es el colmo entonces de ese retroceso no se podía esperar otra cosa hasta que se ve que desde el orden de la paz ya grande de alguna manera alguien le dijo bueno pero parate de algún lado y ahí empezó a retroceder de su retroceso digamos y a plantarse de otra manera un gabinete y empezó a hacer algunos gestos de resistencia siempre pacífica tranquila que no no se salía de ningún molde hoy hablar con un compañero nuestro que se quedó en Paraguay pasa que la situación de violencia cotidiana que sigue en Paraguay como con una respuesta tan pacífica pareciera no ser una respuesta digamos en el campo pasa otra cosa en el campo pasa otra cosa pero cuando estaba el compañero en las movilizaciones de estos días en Asunción y los propios adictos a Lugo tratando de calmar la situación que no se voltee ninguna valla que no pase nada es decir frenando en definitiva la propia lucha como si ellos fueran gobierno más allá de la relación entre gobierno y movimiento popular pero actuando de un modo absolutamente insólito entonces actúan y están haciendo el juego sin quererlo por supuesto pero tratando de hacer buena letra le están haciendo el juego que están instalados en el gobierno que les permite esta manera decir miren lo que está pasando todo tranquilo etcétera evidentemente en el campo la cosa no es así el propio el propio ministro de gobierno del interior que había designado Lugo Candia fue ante fiscal general y como fiscal general fue fiscal durante 5 años y hace un informe él hace un informe donde orgullosamente dice que tuvo que participar en 841 ocupaciones de tierra es decir la ocupación de tierra es una cosa constante permanente y el movimiento social ligado al oficialismo al Lugo digamos el oficialismo de Lugo más importante son los carperos que es un movimiento fuerte es uno de los movimientos fuertes a nivel campesino y que son básicamente carperos porque se van con sus carpas y están en un campo y se quedan allí largo tiempo y metanegocian algo pero que allí está la clave de la respuesta que se puede dar no está en la ciudad ni en los movimientos que hay en las ciudades que son muy débiles y creo que ahí hay que depositar la confianza y encontrar alguna respuesta si uno entiende la composición social de Paraguay no puede pensar que la fuerza va a estar ni en Asunción ni en ninguna de las ciudades que componen bueno la última para cerrar como queda recién planteabas vos que van a ir a la corte interamericana de derechos humanos pero frente a esta agudización de la lucha de clases y los problemas digamos tan fuertes que se están viendo en Paraguay como queda la situación de los presos políticos los presos ahí la situación de ellos todos los han manifestado inclusive trajimos una carta que ya la mandamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una carta de los 6 compañeros presos donde ellos manifiestan después del golpe de ahí ya la carta ya el último día donde ellos manifiestan su temor por su vida y por la situación que ellos están viviendo ahí no sé qué suerte tendrá la semana pasada fue presentada el pedido ante la Comisión Interamericana veremos en los próximos días si hay alguna medida que permita aflojar la situación y obligar al Estado paraguayo a reconsiderar por algún lado la situación de nuestros compañeros de todas formas nuestros compromisos acá y estamos demandando por otro lado también que el gobierno argentino cumpla con sus compromisos en el sentido de que tenía una serie de normas cuando el juez federal Lico le otorgó la extradición que el gobierno paraguayo no ha cumplido por ejemplo entre estos datos el tribunal paraguayo hasta la fecha le viene negando el carácter de su detención en la Argentina y dice no sabemos habrán estado en hospedajes por allí bueno está aprobado en el expediente y es malo contrario pero se puede decir cualquier cosa claro así con esa justicia realmente no hay demasiado final feliz en ese terreno digamos bueno habrá que seguir peleándola y moviéndose entonces Luciana bueno te agradecemos mucho la entrevista y seguimos en el próximo bloque con la presentación lanzamiento del comando Carabobo en Argentina ¡Gracias!